Yo soy VisiFoodCox, soy VisiFood y hoy os traigo un pequeño resumen de cómo nos va en Clan España la Liga de Guerra. La temporada pasada quedamos terceros y nos faltó un poquito para subir. La verdad es que no consideré que tuviéramos posibilidades serias más allá de las primeras jornadas. Esta vez sí que creo que las tenemos. Quiero que veáis un poco cómo va esto, detalles de temporada, somos los segundos, le sacamos tres al tercero. Y bueno, pues está ahí, el Luz Eterna está lejos, es un clan más fuerte que nosotros, nos ganaron y nos ganaron bien. Pero bueno, el resto están ahí, o sea, no creo, del segundo al cuarto no hay grandes diferencias, entonces cualquiera puede subir. Bueno, os quiero enseñar los plenitos que hemos hecho, esta es la jornada que perdimos y vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos aquí, por cierto, estoy animado y eso normalmente ocurre cuando yo hago buenos ataques, esta es la realidad. Entonces os voy a sacar, hay unos cuantos ataques míos en los que os voy a dar hoy. Va a ser un poquito largo, no es como el vídeo anterior que era muy cortito. Bueno, empezamos con un ataque de tinito. Pero, fijaos, ese globito por delante, muy bueno, me ha gustado, porque claro, le permite cargarse varias defensas, mientras el Electrosapo va para el lado contrario. Ahora, los dos Electrosapos convergiendo, y vemos cómo va a lanzar una incursión, tal vez por el centro de los dos, no lo sé, vamos a ver, yo creo que sí. Ya os aviso que la mayoría de estos ataques no los he visto. Se van a morir los dos Electrosapos, ahí cae uno, y el otro también. Llegan ahí el carrito, varios gigantes, los reyes, algún bolichero, el hielo perfectamente en el momento adecuado, una rabia ahí, exacto, muy bien. Y ahí, ahí el problema es que no ha tirado un veneno, y eso es, uff. El veneno se ha olvidado de tirarlo. Eso le ha costado carísimo, bueno, no tan caro, porque debiera haberle costado todavía más caro. Ahí van los bolicheros ya, o sea, los bolicheros, los montapuercos ya. Y bueno, visto cómo está esto, tiene toda la pinta de pleno. Quedan los tres reyes vivos, hay una cantidad enorme de montas, ha gastado, eso sí, ya ha gastado las curaciones. Pero bueno, le queda todavía mucha fuerza todavía en lo que era la incursión, en los héroes, y esos montas están bastante bien escudados. Porque todo estaba disparando a los reyes, y bueno, se lo ha pulido todo bastante bien, me ha gustado, me ha gustado. Bueno, ya se carga los esqueletillos que empiezan a molestar, y por dos lados, por un lado van los montas, por el otro lado van unos esbirros. Un monta se va solo para liquidar la parte de arriba, que va a molestar más de la cuenta, porque solo se ha quedado uno, y quedaban unos cuantos edificios. Pero bueno, vamos a acelerar un poco, porque eso ya solamente es limpieza, el monta de arriba se carga lo que quedaba, y convergen ya el esbirro, y los montas. Un plenazo de tinito, y creo que hay otro que me parece que es mío, y creo que de los plenos que he hecho yo, en esta liga es el bueno. Bueno, esta aldea, fijaos, complicada, o sea, se me hace muy difícil ver cómo cerrarla con facilidad. Entonces he optado por una estrategia, iba a decir híbrida, pero no es híbrida, por supuesto es mixta, por llamarla de alguna forma. O sea, es mixta entre buscar dos y buscar tres. O sea, mando el carrito al centro, y el carrito con la incursión se encargará, bueno, con la incursión, con un montón de tropas, se encargará de hacer esa estrella del ayuntamiento, y luego con unos saltos intentaré mandar las tropas poco a poco hacia donde a mí me interesa. Fijaos que voy con dos saltos, que no los suelo hacer nunca. Intento mandar las tropas donde a mí me interesa, para que no se alejen demasiado unas de otras, para que vayan juntitas, y que vayan cerrando poco a poco. ¿Me bastará el tiempo? Pues evidentemente sí, porque si no, no estaríamos viéndolo. Bueno. El comienzo no parece nada original, ya lo habéis visto mil veces en mis ataques. Ahí soltamos el carrito un poco escorado hacia un lado, eso sí que es verdad, eso ya se salta un poco la norma habitual. Los reyes también están escorados, y vamos a ver. Ese primer cuadro, ese primer compartimento de arriba está liquidado, ahí tenemos la habilidad del jardinero, el veneno, una furia, y cae el pollo. Ese es el momento más complicado, en el que ya entra en juego el ayuntamiento, cae el ayuntamiento, congelamos, no recuerdo qué es lo que he congelado ahí, pero ahí sigue la infierno, yo creo que me lo he tirado mal, he congelado algo, me voy a estar muriendo, me lo he tirado mal esa congelación. Bueno, ha caído la infierno, y cae la segunda infierno ya. O sea, me queda todavía un salto, y fijaos cómo van las cosas, la reina está por dentro todavía, acaba de tirar la habilidad, el jardinero está intacto ahí también, el rey yo creo que está muerto, queda algún bolichero, y tropas por el lateral, pues aquí hay poquitas, pueden dar todavía un poco de mal, pero hay poquitas. Y aquí quedan unas cosas, no, ese es mi rey, todavía mi rey está vivo, ahí está el rey, y no sé muy bien nada más, de bárbaro se lleva algo. Aquí queda un par de brujas, y bueno, hay tropas por todas partes. El tema es dónde van a resistir los enemigos, pues es posible que resistan aquí, pudiera ser que resistieran en esta zona, y desde luego este Tesla es el punto fuerte, porque está muy apartado, y va a andar mucho por el saco. Bueno, como está claro, dirijo todas las tropas hacia ese compartimento en el que quedan la mayor parte de las tropas enemigas, a la mayor parte de las defensas enemigas, y consigo liquidarlas, ahora sí que ya está claro. Vemos otra vez, aquí nos quedan dos brujas, que seguramente morirán no tardando mucho. Aquí nos queda la reina muy dañada, el rey también bastante tocado, y el jardinero, no queda ya ninguna defensa. Aquí cero defensas, y no volvemos a encontrar defensas hasta aquí. O sea, si no es pleno, va a ir muy justo, o sea, va a ir ahí, es un 90 y muchísimos por ciento. Efectivamente, las brujas mueren, ahí vemos como dos bolicheros están intentando llegar hasta el Tesla, no lo van a conseguir, porque fijaos, en cuanto el Tesla los vea se los va a fulminar, la duda es si consiguen hacer el agujero o no, y yo creo que sí, y ahí vemos como están cayendo todos los edificios, hasta que llegamos, vamos a llegar ahora a las defensas, la reina va a morir, una pena, y complica mucho el pleno ahí, eso, entre, bueno, fijaos aquí, es una putada, se me han muerto los dos bolicheros, sí, pero dos bombas que podrían ser muy molestas han desaparecido, una cosa por la otra, de todos modos está el jardinero por ahí, que puede ser suficiente ya para acabar con el enemigo. Fijaos, como el jardinero desde ahí va a cargarse el Tesla sin problemas, porque realmente el jardinero no está recibiendo daño y está haciendo todo el daño del mundo, y ahí cae el Tesla. Este pleno a mí me ha gustado mucho, me ha marcado algún camino nuevo, antes estaba atacando aldeas de TH12, desde luego no a este nivel, no tenían tres infiernos, pero las atacaba con dos saltos, incluso alguna vez con tres, apareció el carril y todo cambió. Bien, tampoco pasa nada, se pueden seguir usando dos saltos, perdemos furias, pero bueno, algo hacemos. Bueno, pasamos ya a la segunda guerra, la segunda jornada, digamos. Este fue una victoria importante, ganamos por los pelos, pero ganamos. Y vamos a ver, Nacho. Bueno, aquí Nacho cierra una cuarta helada, pero TH12 contra TH11. Por eso no os la he dado, porque era... La verdad es que podía habernos dado esta junto a las que os di el otro día. La idea es la misma, como podéis ver. Fijaos que Nacho tira el carrito apuntando al pollo. No tiene otro objetivo, es el pollo. Lo que quiere cargarse Nacho es el pollo. Ahí la reina, gracias a Dios, da media vuelta y entra por donde debe. Ahí ese veneno, cae la habilidad del jardinero, cae el pollo y llega muy al centro. La incursión, cae todo lo que quedaba de castillo. Vamos a llegar al ayuntamiento y supongo que va a caer también. Y estamos a punto ya de soltar los montas. Los montas tienen que salir, pero ya. A ver... Esos montas... Ahí están los montas, llegan los montas. Se ciernen todos sobre la primera de los infiernos. La destrozan en un momento y ahí llega la primera curación. Los montas van muy bien. Y prácticamente se van a lanzar... No, unos cuantos van sobre la segunda infierno, otros van sobre la torre de arqueras. Y han muerto... No, no han muerto todos. Bueno, bien. Quería que habían muerto los de la infierno, pero no, han aguantado algunos. Los trampas de salto son una constante. Se van a ir cargando montas constantemente, pero a pesar de todo... Bueno, le queda todavía una curación. Y yo la gastaría más o menos por ahí, porque ese es el punto. Para que lleguen ya enteros a la torre de magos. Fijaos si no la gasta lo que le hubiera pasado con esa bomba. Y ya está. Se acabó. Ahora, el resto es limpieza. Bueno. Pues ahí tenemos el pleno de Nacho. Creo que le dio Nacho porque nadie se animaba a hacer ese pleno. Es uno de los plenos decisivos de la guerra. Ahí va un pleno de Capitán. Creo que ese es el único que hicimos aparte de ese. Aparte del de Nacho. Capitán, por cierto, que junto a Casandra y Javichu son nuevos líderes de Clan España. Desde hace unas semanitas. Desde la última guerra de clanes. O sea, desde la última liga de guerras. Que yo hice clack, hice crash. Me salí hasta del grupo de colíderes. Dije que no quería saber nada más. Me convencieron. Bueno, ya sabéis un poco de qué fue el tema. Porque creo que ya os lo he contado todo. Bueno, pues el Capitán ha hecho el típico spam de brujas, bolicheros y gigantes. Entonces, entrando por uno de los extremos. A contra pollo, por cierto. Y ahora por fin va a llegar al pollo y a las ballesas que quedan. La verdad es que no ha quedado nada. Se ha cepillado toda la aldea aquí ya. ¿Qué le queda? Le queda nada. Unas defensas de puntos simples. De área no queda nada. Más que las torres bombarderas. Y aquí tiene un electrosapo para rematar. ¡Oh, qué puntazo más interesante! ¡Qué buen remate de ese electrosapo! Con todo el destrozo que hacen. Claro, ahí ya casi no queda nada que le pueda hacer daño al electrosapo. Lo que queda está más bien lejos. Aparte de la torre de arqueras, que quedan dos. Y el Tesla, pues queda sobre todo ese antiaéreo, pero está lejos. Entonces no es importante. Si llega a enfrentarse al antiaéreo es que las cosas han ido muy bien. Pero fijaos como ha liquidado todo a toda velocidad. De forma que las tropas consiguen llegar muchísimo antes. Y bueno, ya está. El pleno está absolutamente hecho. Fantástico. Me ha encantado ese final de electrosapo. No te acostarás sin saber una cosa más. Bueno, como veis, pues obtuvimos también nuestros fallos en esta guerra. Y vamos ya a la siguiente. Que esta ya fue un poco mejor, aunque el rival también era más flojo. Bueno, no era más flojo, ¿no? Solo tenía un TH-11. Lo cerró Edu. Vamos a ver el pleno de Edu. El diseño no es malo, pero desde luego la aldea no tiene nada. O sea, no tiene infiernos, no tiene pollo. Las ballestas son de TH-9. En fin, es una aldea ingeniera venida más. Lo típico de que para mantener la ingeniería lo que han hecho ha sido ponerle los edificios sin subirlos de nivel. Bueno, no, no, no. O es lo que están haciendo para meter la anti-H-12. Que posiblemente no han acabado. Bueno, pues una entrada muy fuerte. Pero es que claro, no hay nada que pueda parar a estas tropas. Oh, se le han muerto un montón. No hay que aguantar tanto la habilidad del jardinero. Sobre todo cuando no hay nada que pueda matar tus tropas. La habilidad del jardinero la has de tirar sobre todo cuando te quedan tropas. Cuando se han muerto todas, ya no. No entiendo muy bien ese salto cuál era el objetivo. Porque claro, realmente el carrito te ha llegado hasta ahí. Entonces lo has mandado de costa a costa y era lo importante. Una vez has exceso, lo demás te da un poco igual. Vamos, que si va sobrado, que ha congelado ese Tesla y todo. Vamos, con eso cierra tranquilamente un TH10 sin demasiados problemas con todo lo que le ha sobrado. Bueno, pues vamos a ver, porque aquí sí que hicimos unos cuantos plenos. Aquí el mío. Este fue facilito. No me acuerdo bien, pero fue un pleno muy fácil. Bueno, no tanto. A ver. Ah, sí. Este fue el de Electrosapos. Me moló un montón. A ver. ¿Cuál es la idea? En coger la aldea por aquí, colar los reyes por esta zona, para hacer un poquito más estrecho el camino a los Electrosapos. Si luego sueltas un Electrosapos por aquí, que están todos los edificios puestos en cordón, con un poco de suerte este Electrosapos se cargará esta tira y esta otra. Con lo cual, solamente me queda este frente, esta zona de aquí, para soltar el resto de Electrosapos que se irá liquidando todo. Y esta es la idea inicial. Luego ya se va complicando. Llevo cuatro hielos y mi intención... Mira, fijaos, tiro los globos en dirección hacia el infierno, aunque veis que se me desvían. Tiro un carrito, que creo que también iba cargado de globos en dirección al Ayuntamiento. Ahí, la trampa tornado, que no me hace demasiado daño. Estoy congelando... El... ¿Cómo se llama? El soplador. El Electrosapo. Lo congelo también y voy avanzando, voy congelando cosas donde no tengo suficiente fuerza como para que con una rabia me pueda cargar todo sin demasiados problemas. Congelación, que paso, llevo cuatro. Fijaos cómo ha caído ahí la reina y el pollo a base de hielo. Y ya está, el pleno está hecho. Era una aldea fácil. Pero bueno, me divertí porque no suelo hacer tampoco plenos con Electrosapos. Y bueno... Vamos a ver, ¿qué más hubo por aquí? Otro plenito. Este es de Gannicus. Pues hizo el típico spam que hemos comentado antes de brujas. Y no aprovechó el embudo ese, quiso entrar por otro lado. Seguramente las tropas van a entrar por ambos sitios, lo cual puede estar bastante bien. Sobre todo si al final puede con un salto juntarlas. No, incluso ahora no hace falta, pero las tropas se dan media vuelta y siguen su propio camino. Cae el castillo. Ahí lo está pasando mal porque el infierno está destrozando todo. Esas tropas se han quedado atascadas, pero afortunadamente el grueso de las tropas, salvo la reina que ahora está pasándolo fatal. Oh, se le ha muerto la reina. Lástima, tenía la habilidad todavía. Bueno, llegamos al ayuntamiento. Nos cargamos el ayuntamiento, cerramos el infierno. Llegamos más allá del infierno y estamos en una posición compleja. Porque desde luego si esa reina hubiera tirado la habilidad y se hubiera cargado el infierno ya sería pleno. Pero ahí nos va a quedar esa torre infierno muy difícil, muy difícil de liquidar. Ese salto no va a ser aprovechado por nadie. Sí, mira, por los esqueletillos, pero los esqueletillos no bastan para esto. Sí que van a servir a lo mejor para distraer algo de fuego para que no sufra daño al infierno. Ahí empiezan a llegar brujas. Las brujas sí que podrían hacer bastante daño. Desde luego están atizándole al infierno bastante. Un hielo, ahí sí, el hielo sí, perfecto. Y ya está. Ahora sí que es pleno ya seguro. No me he fijado en que le quedaba un hielo, pero ahí está el rey tanqueando. El resto de las tropas acaban con todo lo que hay. Pues pleno de Gannicus. Creo que esta es la guerra que ganamos con más facilidad. Los de Ariana eran un clan bastante flojo comparado con el nuestro. Sergio Ramos, Nacho cerró a Sergio Ramos. Otra aldea cuartelada. La verdad es que no me avisan. Es que si en mi clan ya no me avisan de que cerramos cuarteladas... Bueno, pues pondré una nota de que aquí hay dos plenos acuarteladas. Yo estos días he estado muy liado. Entre unas cosas y otras no puedo mirar nada de lo que pasa en las guerras. Y simplemente me limito a hacer mis ataques y poco más. Me está yendo muy bien en ese sentido porque estoy sacando resultados muy buenos, pero... Me gustaría estar más implicado. En esa tercera guerra, creo que estamos en la tercera guerra... No cerré absolutamente nada, creo. Estamos en la segunda, ya me he perdido. Bueno, ahí Nacho se ha jalao media aldea y los montos se tienen que jalar la otra. Y cosa que yo creo que van a hacer sin demasiada dificultad porque... Bueno, está bastante bien estudiado. Va y necesita la segunda curación ya. Ahí está. Yo lo voy a centrar un poquito más, pero bueno. Hay un hielo muy oportuno. Y ya realmente... Ah, sí tiene una tercera curación, sí. Buah. Y se acabó. Buah. Esa... Oh, Dios mío. Qué desastre. Esa trampa adornado casi le cuesta muy cara. Pero Nacho pudo con ella. Ah, ¿saben qué jornada estamos? Que ya me he olvidado. Ya estoy un poco despistado. Estamos en la tercera jornada, vale. Entonces habíamos dado el pleno de Gannicus, el pleno de Nacho... Y ahora vamos al pleno de Ito. Yo creo que no hice pleno, no. Yo no hice pleno. Esta es la jornada que no hice pleno. Otra cuartelada. Señores, avísenme. Madre mía, pues... Tendré que sacar una especial cuarteladas con estos plenos. No sé cuándo, porque... Es curioso que me avisan de otros planes para la hora escolar de carro. La gente me dice, ¿qué te voy a avisar si ya lo has visto? Pero de verdad que no estoy mirando las guerras. Solo estoy haciendo mis ataques. No puedo más. Estoy superado. Bueno, pues Nacho hace otra vez lo mismo que hemos visto... Perdón, Nacho Ito hace lo mismo que hemos visto mil veces. Que es dos electrosapos para el funnel. Y entramos con una incursión que tiene que cargarse, pues en este caso... Una infierno y el pollo. Y parece que lo hace sin problemas. Sale el castillo. Oh, ahí está... Ahí está esa bomba... O sea, esa trampa tornado. Le ha retrasado un montón. Y va a ser básicamente la trampa tornado la que hace que no caiga... Sí, al final cae el ayuntamiento, menos mal. Pues ya está. Ya está. Y entonces ahí suelta ya... Tenemos ya el 52% de la aldea destruida. Y soltamos ya los cerditos. Los cerditos se van a empezar a hacer toda la aldea. Se van a dejar solamente ese mortero. Pero ese mortero se lo carga ahora tranquilamente con un mago. Y bueno... Ha alfombrado perfectamente el camino. Le quedaba todavía la habilidad del jardinero. Atentos. Y bueno... Sobrao, pero sobrao es poco. O sea, lo acelero ya porque... Buah... Se ha sentado encima de él y le ha meado. Es que de verdad, de verdad... Que sobradón de ataque. Bueno, pues con esto acabamos la tercera jornada y vamos a la cuarta. La cuarta la hemos ganado más apurados. No, más apurados no. 34-26. De apurados nada. Que ya que había ido un poco más justa. Bueno, vamos a ver. Empieza con un pleno de edu ahí abajo. La aldea pues es parecida a la de la otra vez. Que no hay nada. O sea, esta aldea la puedes cerrar con cualquier cosa. Por aire o por tierra. Si eres un TH-12, esto lo cierras mirándolo. Estas ballestas no son las ballestas que decíamos antes de TH-9. Estas son de TH-9, pero de TH-9 pequeño. Recién subido. Claro, son 4 en vez de 2, pero vamos. Y no hablemos ya de los... Oh, le ha pillado ahí la tornado, pero da igual. No hablemos de los antiaéreos que no hacen absolutamente ayer. Igual lo que he intentado cerrar con electrosapos. Porque con esos palillitos que hay de antiaéreos, vamos. Bueno, ya está. O sea, el resto ya lo voy a acelerar porque está ya hecho. Bueno. Siguiente ataque. Es un pleno de Nefta. Muchos plenos, ¿eh? Muchos plenos en esta liga. A diferencia del anterior. Nos hemos soltado un poco más la melena. Estamos más acostumbrados a sacar a estas aldeas. Y a lo mejor estamos más hasta las narices de algunas cosas. En general el nivel está siendo mejor en esta guerra que en la anterior. El nuestro. Lo que estoy encontrando... Bueno, perdón. El ataque de Nefta, pues al final es un... Es un spam de brujas gigantes y bolicheros. Que con esos muros entras sin ningún problema. Y se pule... Bueno, las defensas son de papel. O sea, sí. Se lo pule todo sin demasiados problemas. Bueno. Acelero ya porque... Salvo esa ballesta, que es la única dificultad que le queda. Todo lo demás se ha caído rapidito. Vale, este es el ataque de Nefta. Y ahora vamos al ataque del Capitán. Quiero recordar que es el segundo pleno del Capi. Otra aldea cuartelada. De verdad, os odio. ¿Por qué me hacéis esto? Avisadme, cabrones. Bueno, este es sin electros. Ah, pues este lo hace con babies. ¿Será suficiente? A ver, porque claro, el tema del funnel... Se complica. ¿Veis cómo esos bolicheros se van por los lados? La ventaja es que con las defensas tan flojas, pues... Da un poco igual. Porque al final... El carrito aguanta un montón. Todavía no ha empezado a disparar el pollo. Ahí el rey enemigo va a morir. Sale el castillo de esos dos dragones. Lo congela. Yo hubiera tirado ahí la habilidad del jardinero, seguramente. No la ha tirado. Y ahí ya las Valkirias salen. Vamos a ver qué es lo que pasa. Llegan los cerditos. Está guardando la habilidad del jardinero para... Bueno, no sé para qué, porque este ayuntamiento no explota. Bueno. Más cerditos. Cae una segunda curación. Cae el ayuntamiento. Y ya, la verdad... Va quedando muy poco de la aldea. Última curación. Y remata... Como la otra, yo creo que fue el también, el que remata con ese electrosapo. Electrosapo. Interesante combinación. Un hielo para el infierno y los cien mil millones de cerdos que aún quedan, se la jalan antes de descongelar. Y ahora ya, simplemente rompe edificios. Que para eso además el electrosapo es un campeón. Bueno. Y este era el pleno al doce de el capitán. El pleno de Cortés. Otra cuartelada. Pero esta es una cuartelada muy rara. Muy, muy rara. Esta no la vamos a contar entre las cuarteladas. Bueno, no sé. No sé cómo voy a llamar este vídeo. No todo el mundo cerrando cuarteladas, menos yo, aquí. Que lo que he cerrado, pues era otra cosa. Ah, es que no me puedo quejar yo tampoco. Buah, las tropas de Cortés entran a saco como cuchillo en mantequilla. Se enfrentan al ayuntamiento, al castillo, al pollo, al infierno, a la madre superiora y al sur zuncorda. Y llegan ya, bueno, solo quedan ya las ballestas como elementos importantes del ataque. Y para eso tenemos un electrosapo. No sé si va a llegar. Yo creo que sí. Que se va a acabar cargando. Y si no, ahí está el globo. Esos montas que para rematar. Que por cierto, este era un ataque de montas. Pero es que, claro, hemos visto ya la incursión. La incursión lo ha hecho prácticamente todo. Los montas son irrelevantes. Pero sí que son importantes para poder matar esas ballestas. Que, evidentemente, iban a ser molestísimas. Bueno. Pues aldea aplastada completamente por Cortés. Yo casi diría que este es un diseño muy malo. Pero yo qué sé. A mí me ha costado un rato decidir cómo hacerlo. Y no sé si hubiera hecho eso que ha hecho Cortés. Pero vamos. Bueno, ya viene el ataque que he hecho justo al final o casi al final de la guerra. He llegado de viaje y he hecho este ataque. Lo tenía ya planeado desde el primer momento. Pero no era no encontrar el momento en todo el día para hacerlo. Entonces, cuando he llegado de viaje, me he sentado y en un ratito lo he hecho. Ha sido, tras un día lamentable de Koch, porque de mis cinco ataques de liga había fallado ya tres. Hice el ataque de Rubén que os puse en el vídeo pasado e hice este. O sea que cerramos muy bien. Fijaos. Bueno, la idea era la siguiente. Ey, perdón. Bien. Ahora ya está. Vamos a ver. La idea era la siguiente. Yo quería meter unas sanadoras por ahí y creía que era posible. Había que matar este antiaéreo. Entonces, entrando por aquí, la reina, bien curada por las sanadoras, se cargaba esta ballesta y me iban a quedar ya tres ballestas. Entonces, si metía el típico spam de brujas por esta zona, alrededor del carrito, seguramente la mayor parte de tropas se iban a ir. Por aquí, iban a matar, iban a meterse dentro, iban a hacer cosas. Y entonces, la reina casi seguro se iba a meter por aquí. Y entonces, si la reina se metía por aquí, si conseguía sacar las tropas con un salto aquí, se iba a juntar todo, iban a cargarse esta ballesta, iban a seguir por aquí, se cargaría esta ballesta. Y luego el final, pues Dios dirá lo que pasará con el final y cómo estarán las cosas. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo ha resultado sobre el plan inicial. Ahí va el carrito, vamos a congelar, por supuesto, pero ya vemos una rabia, congelamos la infierno y congelamos el pollo. Va a caer la infierno a toda velocidad, va a caer el pollo un poquito más lento, pero va a caer también una segunda furia, va a caer otra infierno. Ahí tenía que haber tirado, me he comido la habilidad del jardinero, tenía que haberle tirado un poquito antes. Bueno, entonces, el plan es más o menos el esperado. La mayor parte de las tropas están aquí dentro. Como está la habilidad del jardinero, todavía les queda unos segundos de invulnerabilidad mientras se cargan el ayuntamiento y probablemente la infierno. Y por aquí, pues tenemos a la reina con alguna bruja y algún bolichero que seguramente van a llegar hasta donde yo quería que llegaran. Porque aquí pondré un salto, justo aquí, y bueno, a ver qué pasa, vamos a seguir. Bueno, pues todo sale como cabía esperar. La reina va un poco rezagada sobre el ritmo que yo le calculaba, pero las otras tropas van muy bien, van mejor incluso de lo que yo pensaba. Han entrado muchísimas y yo no estaba nada convencido de que fueran a entrar tantas. Los tres reyes están al máximo de potencia, hay sanadoras curándome todo ese grupo de tropas que quedan. Cae esa ballesta, la otra ballesta está muy expuesta y ya no me queda ninguna defensa, salvo este tesla. No me queda ninguna defensa que esté fuera, o sea, que esté, sí, que esté fuera de la línea principal por la que van a pasar mis tropas. Entonces, ese tesla es lo único que puede evitar el pleno en estos momentos. Salvo que se me mueren las tropas, pero yo creo que llevo demasiadas tropas como para que eso acabe siendo un problema. Bueno, ahí va a llegar la reina, va a cargarse la ballesta. Y como las demás tropas van muy rápido, ¿pudiera ser que la reina diga media vuelta? No, no da media vuelta. Pero fijaos que va quedando tiempo, había un poco más de tiempo del que marca aquí, o sea, no es que haya ido muy sobrado, pero tampoco ha ido tan pelado como parece. Está claro que la reina y el rey, junto con el jardinero, se cargan esto. Sobre todo porque la reina no está recibiendo daño, el que recibe daño es el rey. La reina se lo está puliendo todo, ahora empieza a recibir daño a la reina. Pero da igual, o sea, ya está. Entonces, no sé cómo iba de tiempo. Ahora aquí empezaba el justo tiempo, por eso tiro la habilidad de la reina, porque estoy empezando a pensar que no llego. Y luego voy a ver cuánto tiempo me ha sobrado. Pero me ha sobrado como 5 segundos o una cosa así. Bueno, ahí veis que ya llega la reina y, salvo que no va a estar a tiempo, el pleno es seguro. Vamos a ver. No, no, pues he cerrado sobre el último segundo, porque cuando te lo da así... Cuando te lo da así, es que has cerrado en el último segundo. Sí, sí. No quedaba nada. Cerrado justo. Sí, me acuerdo ahora que lo cuento. Y aquí seguimos. Esta es la guerra actual y vamos un poco más jodidos. Vamos perdiendo 5-13. Oh, mira, aquí viene algo bueno, menos mal. Su número 2 ha hecho un fallo total. Y aunque lleven un pleno, pues... Bueno, nosotros llevamos un fallo, pero un fallo de 1. Hemos hecho 3 ataques. No, sí, 3 ataques llevamos 5 estrellas. Entonces, ellos llevan 7 ataques, llevan 13. Ellos están peor que nosotros, yo creo. Y nosotros tenemos aquí varios TH-11 que cerrar. Entonces, bueno, mal se nos tiene que dar para que no ganemos. Bueno, pues esa es la situación actual de la guerra en Clan España, de la liga en Clan España. Yo creo que acabaremos subiendo y si no subimos será por muy poco. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!